Vamos a seguir transformando nuestra ciudad, repavimentando la mayor cantidad de calles con el mayor número de obra pública, el mayor presupuesto en obra pública y también nos vamos a ir otra vez hacia las colonias que están siendo municipalizadas hoy. Que ya no nos vamos a esperar, que no vamos a patear el balón para que nunca le lleguen todos los servicios a estas colonias, sino que sea ya. A partir del año pasado se empezaron con estas obras.